No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impresionante Y Digno solo ante ti Yo me inclino Señor Jesús Tú eres Digno eternamente Digno impresionante Digno Solo ante ti Dignoدم Digno Digno No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Digo Eternamente Digo Impresionante Digo Solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Eternamente Eternamente Digo Impresionante Digo 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 Olvídate Olvídate de todo Tu alrededor Y mira los ojos Del rey El único que perdona Multitud de pecados Su misericordia Su misericordia Se está renovando aquí Rendimos Rendimos Me inclino Me inclino Ante ti Rey que perdona Múltitud 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 de errores Me inclino Ante ti Sigo Eternamente Sigo Impresionante Me inclino Solo ante ti Yo me inclino